Hoy, en Curioseando, el Sol. La distancia entre el Sol y la Tierra varía dependiendo de la órbita terrestre. Así, cuando la Tierra se encuentra en el Perihelio, que es el punto más cercano, estamos a 147,10 millones de kilómetros, mientras que cuando se sitúa en el Afelio, o punto más alejado, nos encontramos a 152,10 millones de kilómetros. Aproximadamente, en cualquier caso, a unos 8 minutos a la velocidad de la luz. La masa del Sol representa nada más y nada menos que el 99,85% de toda la masa del Sistema Solar. La mayor parte de ese 0,15% restante proviene de Júpiter. Así que la masa de la Tierra dentro del Sistema Solar es como si fuera un grano de arena en mitad del desierto del Sáhara. Cuando hay un choque de partículas cargadas procedentes del Sol contra el escudo magnético de la Tierra, se produce el fenómeno conocido como auroras polares. Al chocar, las partículas son dirigidas hacia los polos, acumulándose una gran cantidad de energía electromagnética, que es la principal responsable de estas mágicas luces. Aunque parezca mentira, el Sol se mueve. Lo hace orbitando el centro de la Vía Láctea y arrastrando todo el Sistema Solar consigo. De esta manera, el Sistema Solar se desplaza a unos 828.000 kilómetros por hora y realiza una órbita completa alrededor de la Vía Láctea en unos 230 millones de años. Mientras que en el núcleo del Sol la temperatura alcanza aproximadamente unos 15 millones y medio de grados centígrados, en la superficie la temperatura se encuentra a unos 6.000 grados. A pesar de ello, en ocasiones, las llamaradas calientan tanto la superficie del Sol que ésta llega a alcanzar temperaturas de unos 45 millones de grados, tres veces más que en el propio núcleo.